La casa de los famosos México Güende impresiona con una sesión de fotografías. Antes de continuar, suscríbete y activa las notificaciones. Resulta que en la casa les pusieron la dinámica de hacerse una sesión de fotos con una temática prácticamente de león y naturaleza. Por ese motivo, los diferentes participantes se vistieron conforme la jefa les dijo y Wendy Guevara obviamente también participó en esta sección de fotos. En donde mostró su figura y de esta manera cooperó con las instrucciones que la jefa previamente les había dado. Después de eso, ella dio su visto bueno, pues obviamente estas fotos tenían que quedar de lo mejor. Cabe destacar que recientemente Wendy Guevara contó todas sus experiencias de vida, tanto buenas como malas. Ante esto, Poncho de Nigris le dijo en algún momento que ya no recordara tanto eso, pero ella le mencionó que realmente es bueno contar todo, porque tanto lo bueno como malo son cosas reales de la vida cotidiana de una persona. Esto pasó precisamente cuando Emilio y Wendy fueron a la suite, en donde le preguntó exactamente cómo fue que se liberó y cómo tuvo el valor. A lo que ella le comentó, toda su historia de vida, pero a pesar de que en algún momento sufrió, hoy por hoy su misma valentía la ha convertido en Wendy Guevara. Así que dime, ¿tú qué opinas de todo esto? Suscríbete y activa las notificaciones.